Bienvenidos a este video, vamos a explicar cómo demostrar que un sistema o una partícula describe movimiento armónico simple. El procedimiento de cómo demostrar lo expliqué en un video anterior, ahora vamos a aplicarlo en el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte es un sistema básico en la parte de mecánica, en la parte del estudio de mecánica. Y vamos a demostrar cómo ese sistema masa-resorte describe un movimiento armónico simple. Veamos. El sistema masa-resorte consiste en, como su nombre lo indica, un bloque de masa M, en mayúscula vamos a ponerla, y que está atado a la pared por medio de un resorte K. Entonces tengo un resorte constante K, el bloque de masa M. Para que un sistema sea o describa un movimiento armónico simple, obligatoriamente tiene que ser una superficie lisa, es decir, el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es cero. No hay fricción. Si hubiera fricción ya no sería en este caso un movimiento armónico simple, sino que sería otro tipo de movimiento. Ese sistema tal como está ahí no va a describir armónico simple, a menos que lo saque de la condición en la que se encuentra. Se encuentra en una condición de equilibrio, así que lo voy a sacar de esa condición. Es decir, a este bloque lo puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Tengo que darle un pequeño impulso. Aquí lo voy a mover a una pequeña instancia X hacia la derecha. Entonces, al darle una pequeña instancia X hacia la derecha, el bloque lo que va a hacer es esto. Se va a mover hacia la derecha y luego como hay una fuerza de restauración, comienza a hacer esto. Y eso es lo que se conoce como un movimiento armónico simple. Va a estar moviéndose así, en el caso ideal, infinitamente. Pero vamos a demostrar cómo describe un movimiento armónico simple. El resorte al moverse el bloque hacia la derecha, de acuerdo a la ley de Hooke, va a aparecer una fuerza. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre acá abajo. Entonces, si el bloque se mueve hacia la derecha, el resorte se estira, una distancia X. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley de Hooke, que indicaba que la fuerza con que reacciona un resorte es igual a menos K por X, significa que la fuerza va en dirección contraria de donde va X. Entonces, en nuestro problema, estoy moviendo el sistema hacia la derecha, la fuerza va en dirección contraria de donde va X, en este caso F sería hacia la izquierda. Esta fuerza de F, tal como lo vemos ahí, es la fuerza con que reacciona el resorte, es la fuerza de restauración. En un video anterior expliqué que toda fuerza de restauración, cuando hacemos el análisis, es una fuerza con signo negativo, o le ponemos el signo negativo. Ahora, como el sistema se está moviendo de izquierda a derecha, el vector peso no está actuando sobre él. El peso aquí vendría hacia abajo. El vector normal sería perpendicular a la superficie de contacto. Pero el peso y la normal no están actuando en la dirección del movimiento, por lo tanto, no ejercen ningún tipo de fuerza sobre el movimiento. La única fuerza sería la fuerza de restauración. Como el peso no está actuando, aplicamos directamente ecuación de movimiento, de acuerdo a lo que habíamos hablado en el video anterior. Ecuación de movimiento. Directamente aplicamos ecuación de movimiento. Movimiento. Y analizamos. ¿Este sistema va a girar o va a trasladarse únicamente? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el bloque va a moverse de izquierda a derecha. No va a estar girando de esta forma. Sino que se va a mover solamente de izquierda a derecha. Al moverse de izquierda a derecha, la ecuación de movimiento sería sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. La única fuerza que estaría afectando el movimiento es la fuerza de restauración. Como habíamos indicado, si la fuerza de restauración va con signo menos. Menos F sería igual a M por A. Donde M es la masa del bloque. De acuerdo a la ley de Hooke, esa fuerza de F la puedo escribir como K por X. Recordemos que ya hemos considerado el menos al aplicar en el diagrama de cuerpo libre. M es la masa del bloque. Y A es la aceleración. Si despegamos la aceleración de ahí, quedaría que la aceleración es igual a menos K sobre M. Que multiplica a X. Recordando un poco lo que es la relación entre las variables cinemáticas. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Eso va a ser igual a menos K sobre M por X. Y con esto habríamos llegado a lo que había mencionado en un video anterior. Si usted llega a una ecuación donde la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es igual a algo que está aquí. Multiplicada por la variable. Con esto ustedes ya demuestran que es un movimiento armónico simple. Esa ecuación dice, ese bloque va a describir un movimiento armónico simple. Y además de que están demostrando que es un movimiento armónico simple, sin ningún problema pueden concluir que lo que está aquí es omega al cuadrado. Es decir, es la frecuencia angular del sistema elevada al cuadrado. Entonces si quieren saber cuánto es omega para este sistema, omega sería igual a la raíz de K sobre M. La frecuencia angular de este sistema es la raíz de K sobre M. Y además, ya con omega pueden calcular cuánto es el periodo. Recuerden que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Y así mismo podrían calcular la frecuencia natural de la oscilación o la frecuencia natural del oscilador, que es 1 sobre el periodo. Es decir, cuando ustedes llegan a una ecuación, tal como la he mencionado ahí, ustedes ya están demostrando que esto es un movimiento armónico simple. Asimismo, como hay un sistema masa-resorte que describe un movimiento armónico simple, hay un péndulo simple, hay un péndulo compuesto, que tal vez lo explique en otro video. Por el momento, esta sería la explicación para demostrar que un sistema masa-resorte describe armónico simple. Y además de que hemos demostrado eso, hemos calculado cuánto es omega y cuánto es el periodo y la frecuencia. Eso sería todo por el video de hoy. Gracias.